Bienvenidos a una nueva guía, hoy os traigo Spooky Chase o Persecución Espeluznante. Se trata de un divertido juego bastante desafiante en el que competiremos contra nosotros mismos, o mejor dicho, contra nuestros fantasmas. El ratio de este platino me parece que está en un 3% de los jugadores, pero tranquilos porque con todos los consejos que os voy a dar a lo largo de esta guía seguro que vosotros tarde o temprano también lo sacáis. Como veis el juego cuenta con dos modos de juego, el modo infinito y el modo campaña. Para obtener el platino simplemente tenemos que jugar al modo campaña. Eso sí, como se ha adelantado en la imagen del principio tendremos que coger todas las banderas así como el globo dorado que hay oculto en cada nivel. Además de las 125 banderas que tiene el juego y otras 20 extras y los 13 globos dorados también tendremos alguna que otra batalla con algún boss. Los controles son extremadamente sencillos ya que a la X saltaremos y podremos movernos izquierda y derecha. Eso sí, una vez nos movamos el muñeco nunca frenará. Si apretamos a la izquierda siempre va a ir a la izquierda y a la derecha lo mismo con la derecha. Es decir, pese a que los controles sean muy sencillos lo que es difícil es la jugabilidad. Todo esto nos lo van a explicar en el tutorial en el que tenemos que jugar obligatoriamente. Como os decía, una vez se mueve nuestro personaje ya nunca frena. Como os comentaba antes el objetivo del juego es coger la bandera. Pero cada vez que cogemos una bandera generamos un fantasma que va a hacer exactamente el mismo recorrido que hemos seguido nosotros para llegar a la bandera. Aquí nos están mostrando el fantasma que habríamos generado y que nos ha pillado. En la primera pantalla tendremos simplemente 5 banderas. Vamos a intentar conseguir las 5. Como veis arriba a la izquierda tenemos una bandera de 5. Ahora ya tendríamos 2 banderas de 5. Lo malo es que cada vez tendremos más fantasmas. Ahora hay 2 por ahí pululando. Ahora tendremos 3 fantasmas. Este primer trofeo lo obtendréis sí o sí a lo largo del juego porque es simplemente saltar encima de uno de los fantasmas. Aunque sea sin querer lo conseguiréis. Al igual que este trofeo que nos lo dan por morir una vez. También tendremos otro trofeo por morir 40 veces y ya os digo que lo vais a hacer sin querer también. Como estáis viendo si nos matan tenemos que volver a empezar desde el principio volviendo a coger la primera bandera, la segunda bandera, etc. La única diferencia es que una vez ya las hemos cogido en vez de rojas aparecerán grises o blancas. Pero eso a vosotros os tiene que dar igual. Lo más importante es que cuando nos quede una última bandera será la dorada y antes de tocarla siempre habrá un globo dorado que tendremos que coger antes de la bandera. A veces está simple vista como este y otras veces estará oculto. Y con esto ya estaría el primer nivel. Tenemos que coger todas las banderas y antes de la última coger el globo dorado. Respecto a los caramelos que veis por ahí sueltos no son necesarios ni obligatorios cogerlos. Eso simplemente nos va a ir desbloqueando disfraces. Además el juego cuenta con hasta tres powerups que son definitivos. Es decir una vez los obtengamos los podremos utilizar siempre que queramos. El primer powerup son estas botas de payaso. Para obtenerlo simplemente tenemos que ir abajo en el mapa para entregarle el primer globo dorado al payaso y superar esta especie de nivel bonus en el que tendremos que mantener pulsado el cuadrado para acelerar. Ese es nuestro poder que a partir de ahora cada vez que apretemos el cuadrado podremos acelerar. Este tipo de pantallas bonus es una buena manera de obtener muchos caramelos para desbloquear disfraces. Y una vez obtenido nuestro primer powerup ya podemos ir al segundo mundo para conseguir otros tres globos dorados. El más sencillo de los tres sería el de en medio, el de media noche en el cementerio. Si os fijáis en la imagen a la izquierda del todo nos aparece la bandera, a cuánta distancia está y en qué dirección. Ahora estaría a 15 metros a la derecha. Es muy útil que siempre miréis en qué dirección está la bandera y a cuánta distancia ya que así os hacéis una idea a la hora de esquivar o no los fantasmas. También tenéis que intentar ir variando los caminos para no chocaros con vosotros mismos. Además de habilidad este juego requiere un poco de memoria para acordarnos por qué caminos hemos ido y por cuáles no. Y hablando de memoria no sirve de nada que os memoricéis las posiciones de las banderas ya que cada vez que entréis al juego las banderas se generan aleatoriamente cada vez en un punto. Por eso únicamente contamos con nuestra habilidad, con la memoria de los caminos que hayamos trazado y con los powerups. Y ya estaríamos en el momento más importante de cada pantalla que es cuando solamente nos queda una bandera y debemos de coger el globo dorado antes de llegar a la meta esquivando todos los fantasmas que hemos generado antes. Nos acaban de dar el trofeo por obtener las 10 banderas de un mismo nivel. Con este ya tenemos dos globos dorados. En cuanto tengamos el tercero podremos desbloquear otro powerup. Podéis elegir ahora a qué lado ir, si a la izquierda o a la derecha. Yo me he ido a la izquierda a la pantalla niebla de los muertos. Antes de enseñaros cómo superar este nivel quiero poneros uno de los momentos fail que os puede pasar en este juego, que es cuando llevéis las 9 banderas y cojáis el globo dorado y os quedéis a escasos centímetros de ese banderín dorado, con lo que cuesta llegar a esta situación. Así que no nos queda otro remedio que volver a empezar. Y durante este nivel ya me han dado el trofeo por haber muerto 40 veces. Pero tranquilos que cuando tengamos los 3 powerups, siendo el segundo una gran ayuda y el tercero el mejor, que nos va a dar una vida extra, con eso el juego se vuelve un poquito más sencillo. Ahora sí, vamos con el recorrido entero de la pantalla. Ya llevamos dos banderas, ahora esta sería la tercera. Y lo que tenéis que tener mucho cuidado en este nivel de niebla de los muertos es en la zona de abajo del todo, ya que no se ve muy bien por la niebla y hay 3 o 4 huecos o barrancos en los que nos podemos caer. Así que tenéis que aprenderos o estar muy atentos donde están los huecos y donde hay suelo firme. Por si acaso, intentad siempre saltar cuando vayáis por ahí abajo y fijaos en los caramelos que suelen flotar sobre el suelo. Eso indica que hay tierra firme. Y ahora sí que sí, con el globo dorado vamos a llegar al banderín. Con este ya tendríamos 3 globos dorados, suficientes para desbloquear el segundo powerup. Pero como no he salido al mapa y me quiero centrar primero en estas 3 pantallas del mundo, pues no lo vamos a conseguir todavía. Pero de todas maneras, no hace falta. Ya lo veréis. En esta pantalla de tormenta pegajosa tendremos zonas en el suelo que nos frenan. Pero es que a cada bandera que cojamos esas zonas van a cambiar aleatoriamente por otras. Así que si veis que en una un fantasma está derrapando, puede que vosotros vayáis recto, sin frenaros. Así que mucho cuidado con eso, con los trozos de suelo. Veis, va frenando y nos cuesta llegar a la bandera. Ahora os voy a enseñar otro fail que me ha pasado, que tenía el globo al lado nada más empezar y encima también la meta muy cerca. Y no he cogido el globo y he tocado el banderín. Nos han dado el trofeo de tener las 30 banderas de este mundo cementerio, pero nos toca volver a jugarlo y coger el globo dorado. Me he cambiado el disfraz, ahora os enseñaré un menú de todos los disfraces que hay. Pero bueno, ahora con este disfraz de policía, a ver si nos da más suerte para coger el globo dorado. Recordar que los caramelos no son obligatorios, simplemente nos van desbloqueando disfraces. Es algo estético del juego. Y en cuanto a los banderines, son blancos porque ya los hemos tocado alguna vez, es porque he tenido que reiniciar el nivel unas cuantas veces. Si fuese la primera vez que tocamos ese banderín, sería rojo. Y esto únicamente sirve para desbloquear nuevos mundos, porque cuentan los banderines rojos que llevamos en total. Ya nos estamos acercando al momento clave que os digo, que es el del balón dorado antes de tocar la meta. Ahora sí que lo tenemos, y hay que llegar sanos y salvos a la meta. Bien, ya está. Conseguido. Ya tenemos 4 globos dorados. Ahora sí, podemos abandonar este mundo e ir al siguiente. Y ahora sí que sí, antes de ir al mundo de castillo oscuro, vamos a la derecha a por nuestro segundo powerup. Vamos a entregarle 3 globos dorados al payaso para que nos dé otra herramienta súper útil. Como veis desbloqueamos un nuevo trofeo y ya tenemos el trapo viejo, que es para planear o manteneros más tiempo en el aire. Vamos a darle un buen uso en este bonus, que es un poco complicado. Os llevará varios intentos seguro. Y si os pasáis a la primera, mi más sincera enhorabuena. Básicamente es mantener la equis y esquivar todos los pinchos y todas las bolas de fuego que hay. Da igual que cojáis o no los caramelos. El objetivo de este bonus es llegar sanos y salvos al suelo. Como acabáis de ver, podemos soltar la equis y rápidamente volverla a apretar para dejar de flotar durante unos instantes. Ya va quedando menos. Enseguida vamos a llegar al suelo. Mucho cuidado con estas bolas de fuego. Y ahora sí que sí, nivel superado. Y tenemos un montón de caramelos para desbloquear disfraces. Con este nuevo superpoder obtenido ya podemos ir al castillo oscuro. Como ya tenemos 4 globos dorados y el tercer power up nos lo darán cuando tengamos 5, solo necesitamos uno más. Pero vamos a hacer primero una pequeña pausa para enseñaros todos los disfraces que llevamos desbloqueados. Seguro que entre ellos reconocéis a más de un personaje famoso. Vamos a ver si este agente secreto de los Men in Black nos da suerte en el hall de entrada. No os lo he comentado, pero en la mayoría de niveles tenemos 30 segundos para llegar hasta cada banderín. Lo más importante de esta pantalla de hall de entrada es que os aprovechéis de las puertas. Cuando veáis que hay 40 o 50 metros hasta el banderín usad una puerta que seguro que os acercáis. ¿Veis? Hemos pasado de 50 metros a 8 metros. Este estaba a 58. Cogiendo esta puerta ya lo tenemos ahí al lado. Ese es el truco. También aprovecho para deciros que el globo dorado siempre aparece en la misma posición en cada pantalla. En esta en concreto está a la derecha del todo y lo podéis ver de manera transparente flotando, pero solo se podrá coger cuando llevemos 9 banderas de 10. Si os fijáis está ahí arriba del todo a la derecha. Ahí. Como os he dicho, vamos a la puerta y atajamos hasta el banderín. Lo bueno de estas puertas o pasadizos es que nos podemos quedar quietos un poco para pensar y hacer tiempo para que los fantasmas pasen. Y ahora ya estamos en el momento más importante que siempre os digo. Tenemos el globo y tenemos que llegar a la meta sanos y salvos. Listo, ya está. Y como ya tenemos los 5 globos dorados vamos a dejar por el momento este mundo y vamos a ir al mapa principal. Lo que pasa es que todavía no llegamos al tercer power up. Tenemos que superar una pantalla de este mundo. Por ello vamos a ir al mundo de los calabozos y en concreto a la pantalla de guarida oscura. Pero antes vamos a cambiarnos de disfraz para que nos dé buena suerte. Y es que ya hemos desbloqueado al famoso mago Harry Potter. Seguro que en este tipo de pantallas nos va bien. Y hablando de buena suerte, hemos aparecido al lado de la primera bandera y casi también de la segunda. En esta pantalla si veis que la bandera os queda por arriba tendréis que meteros por esta puerta para ir a la parte superior de la pantalla. Y seguimos con la racha de buena suerte. Ya llevamos cuatro banderas. Lo que os decía, como está apuntando hacia arriba, nos metemos por la puerta y cogemos la bandera. Recordad que cuando os metáis por una puerta no hay ninguna prisa en salir. Tenemos 30 segundos para tocar la bandera. Así que esperamos tranquilamente y cuando lo veamos seguro salimos a por la bandera. Ya que mientras permanezcamos en el marco de la puerta no nos pueden matar. Pues va a ser verdad que este personaje nos ha dado suerte porque hemos aparecido al lado de otra bandera. Y llegamos al momento clave de la pantalla, cuando solo nos queda una bandera y hay que coger primero el globo dorado. Como veis está entre medias, entre la zona de arriba y la zona de abajo. Tenemos que ir por el extremo, apoyarnos en ese saliente y planear. Y ya estaría, ya tenemos el globo dorado. Tal y como acabamos de jugar en el nivel anterior, tenemos que hacer uso de las puertas que nos sirven a modo de pasadizo. Y tienes que tener cuidado con el nivel inferior ya que también hay huecos, como en el nivel de la niebla. Solo que en vez de niebla está oscuro. Pero también os podéis caer si vais por abajo del todo. No os olvidéis de utilizar el cuadrado para acelerar cuando lo consideréis, para adelantar a un fantasma, así como planear a la X cuando estéis en el aire para hacer tiempo para que pasen los fantasmas. A diferencia de las pantallas anteriores, en esta pantalla de carrera fantasma tendremos que tener mucho cuidado con los enemigos, ya que no serán simples zombies que nos van persiguiendo, sino que son fantasmas que al más mínimo toque nos matarán. Así que tenéis que evitar tocarlos. Pero bueno, como ya tenemos el power up de acelerar, el power up de planear además de las puertas, se nos va a hacer bastante sencillo conseguirlo. Ya nos estamos acercando a ese momento en el que nos va a quedar una bandera para coger el globo dorado y llegar a la meta. Pese a que tenemos la bandera de la meta a 22 metros, vamos a utilizar la puerta. Primero porque tenemos que coger el globo dorado y segundo porque nos da un poco de tiempo para pensar y ver el recorrido que hacen los fantasmas. Como ya tenemos el globo, ahora tenemos que llegar sanos y salvos a la meta. Como nos quedan todavía 18 segundos, vamos a esperar hasta que lo veamos claro y ya está, ya hemos llegado al banderín. Nivel completado y ahora ya vamos a poder acceder a nuestro último power up, el más útil de todos. Vamos a volver al mapa principal. Ahora tenemos que ir a la derecha y abajo. Aprovecho para deciros que ya llevaríamos más de la mitad del juego completado. Ahora vamos a por este tercer power up y para ello tenemos que llegar hasta el payaso para entregarle dos globos más. A diferencia de los otros dos bonus, en este no obtendremos ningún caramelo, todo lo contrario, sino que será bastante complicado. Pero no os preocupéis que con un poco de paciencia y aprendiéndoos las baldosas que se caen y las que no, seguro que lo superáis. Y ya nos han dado el trofeo por haberle entregado 5 globos dorados al payaso. Como veis, acabamos de crear un monstruo que nos va a perseguir. Tenéis que apretar el cuadrado cuando veáis ese tipo de suelo y no os caigáis como acabo de hacer yo. Vamos a pasárnoslo ahora. Como os decía, tenéis que apretar el cuadrado cuando paséis por este tipo de baldosas y tenéis que ir apretando izquierda a derecha, izquierda a derecha para esquivarlo y saltar encima de él. Pero saltar encima de él sin tocarlo, porque si lo tocáis, aunque sea por arriba, os quitará una vida. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya podéis ir a los dos mundos que nos hemos dejado atrás y completarlos. Yo en primero me he ido al del calabozo y en concreto abajo, a la arena de gladiadores. Ya podéis ver en movimiento nuestro tercer power up. Como veis, por arte de magia, orbitan alrededor de nuestro pequeño vago Harry Potter dos escudos, los cuales nos van a proteger siempre de nuestro primer golpe. Por eso ahora el juego creedme que se vuelve mucho más sencillo. En este nivel de arena de gladiadores tenéis que tener cuidado con las trampillas estas que se caen en cuanto las pisáis. Acabamos de perder el escudo llevando solamente cuatro banderas, pero no pasa nada, yo os recomiendo que sigáis, porque como vais a ver nos podemos pasar la pantalla igualmente, como hemos estado haciendo hasta ahora sin tener este superpoder. Recordad que tenéis que mirar siempre en qué dirección está el banderín y la distancia. Ahora sale rojo porque hasta aquí no había llegado antes, entonces por eso es rojo, si no sería gris, como los anteriores. Y llegamos a este momento clave sin escudo, pero no pasa nada, vamos a por el globo dorado y a la meta. Ahí hemos tenido un poco de suerte dándole a la cabeza al enemigo. Y con esto ya tendríamos el trofeo de conseguir todas las banderas en el mundo calabozo o mazmorra. Ahora tenemos que volver al mapa principal y seguir completando el resto de pantallas. Vamos a volver arriba al mundo de Castillo Oscuro porque nos habíamos dejado dos pantallas. Y ya veréis lo fáciles que son teniendo encima los tres powerups. Vamos primero con la pantalla Situación Espinosa. Y aprovecho para volveros a enseñar los disfraces que tenemos desbloqueados. En este caso yo voy a probar ahora el Ninja. En esta pantalla de Situación Espinosa evidentemente se llama así por los pinchos que tenemos que esquivar. La única pega es que no tendremos puertas sobre las que poder descansar bajo el marco de la puerta o atajar. Siempre nos tendremos que mover de izquierda a derecha. Más o menos a la altura del centro de la pantalla tendríamos el globo dorado. Ahí está, lo que pasa es que está transparente. El globo aparecerá cuando tengamos nueve banderas. Y mientras tanto vamos variando los recorridos, planeando para ir un poquito más lentos y cogiendo las banderas. Acabamos de perder el escudo justo antes de tocar esa bandera, pero no pasa nada porque solo nos quedan dos. Vamos a ver si lo conseguimos. Bien, hemos tenido suerte y hemos aparecido justo al lado del globo dorado. Yo aquí he acelerado y he ido corriendo por la bandera. Como habéis visto hemos usado los tres powerups en esta pantalla y eso ha hecho que sea algo más fácil que si no los tuviésemos. O por lo menos seguro que tardáis menos tiempo. Vamos ahora con la tercera y última pantalla de este mundo que se llama sala de muerte. Lo primero es enseñaros que también se puede cambiar el disfraz una vez empezada la pantalla. Podemos ir cambiando de izquierda a derecha. Voy a ver si he desbloqueado alguno nuevo que nos pegue con la temática de esta pantalla así como de castillo. Y el caballero mismo. Yo creo que el caballero nos va a dar buena suerte en esta pantalla. Bueno, pues como me acaban de quitar el escudo en la primera bandera, voy a reiniciar. Y yo creo que ahora sí que nos va a dar buena suerte. Como veis la segunda bandera parece roja porque en esta pantalla no hay cortes. Sino que vamos a hacerlas todas seguidas a la primera. Y es que esta pantalla es más fácil que las anteriores porque tiene puertas. Y las puertas ya os digo que nos ayudan muchísimo. Nos han quitado ya el escudo y quedan siete banderas, pero vamos a conseguirlo. Como os tengo dicho, si veis que la bandera está muy lejos nada más empezar, coger una puerta que seguro que atajáis. Si os fijáis en el centro de la pantalla estaría el globo. Para cuando aparezca, tenéis que quedaros con su posición. Para esta bandera tenéis que apretar muy poco a la X, porque si no os pincharéis. Y ya hemos llegado a ese momento clave en el que tenemos nueve banderas y tenemos que coger el globo dorado. Vamos a ver qué tal. Y con esto conseguiríamos el trofeo por tener las treinta banderas del mundo castillo oscuro. Desbloqueamos otro disfraz y desbloqueamos otra zona de juego. Vamos a volver al mapa principal y vamos a la pantalla que nos toca. Como veis ya tenemos casi todo verde porque tenemos todas las banderas y todos los globos. Vamos al último mundo de Bosque Maldito y a pasarnos las tres pantallas que tiene. Como veis tenemos banderas suficientes para desbloquear todas las pantallas. Y antes de meternos en la primera pantalla, el camino del espantapájaros, vamos a ver qué disfraz hemos desbloqueado. Es un mago tipo Dumbledore o Gandalf, así que vamos a utilizarlo. Pero antes de enseñaros cómo me ha pasado la pantalla, vamos con mi intento anterior, en el que el globo dorado está aquí escondido, en este follaje, detrás de las hojas de este árbol. Y una vez lo tenemos, estaba llegando a la meta y justo antes de llegar a la meta, ¡pom! Esto es lo que más rabia da de este juego, pero no pasa nada. Vamos ahora con el intento de verdad. En esta pantalla tendremos un espantapájaros en el centro de la pantalla y cuatro puertas. Estas cuatro puertas están conectadas de manera diagonal, de modo que si queremos ir arriba a la derecha, tendremos que coger la puerta de abajo a la izquierda. Por ejemplo, ahora la bandera está situada arriba a la izquierda, entonces tenemos que tocar la puerta de abajo a la derecha. Si estuviese cerrada, tendríamos que tocar ese espantapájaros para cambiarlas. Y como estáis viendo, aunque no esté arriba a la izquierda la bandera, os recomiendo que uséis estos árboles para hacer atajos. Y os aconsejo que siempre que podáis, uséis el poder de planear, ya que así podréis ver dónde están todos los fantasmas. Y ya hemos llegado al momento clave, el de siempre. Vamos a por el globo dorado, que como os he enseñado antes, está oculto arriba del todo en medio. Tenemos que ir por estas plataformas, con cuidado de no caernos. Y ahora que ya tenemos el globo, porque escuchamos ese sonido, tenemos que ir a la bandera. Listo, ahora sí que lo tenemos. Vamos ahora a por las otras dos pantallas. Vamos con la segunda pantalla, los morciélagos de calabaza. En esta pantalla, además de tener suelo que se va cayendo, tendremos dos caminos siempre a la izquierda o a la derecha. Uno con pinchos y otro sin pinchos. La manera de quitarle los pinchos es tocar ese espantapájaros. Ya que si lo tocamos, cambiará de lado los pinchos. Si os fijáis, ahora vamos a pasar por el espantapájaros y va a cambiar los pinchos de la derecha a la izquierda. Y también los cambia de arriba a abajo. Vamos a volver a tocarlo. Ahora sí, ya podemos pasar por aquí porque hemos quitado los pinchos. Vamos a volver a tocarlo. Deciros que el globo dorado está justo en el centro de la pantalla, abajo del todo. Y tenemos que ir en el sentido de derecha a izquierda, ya que se cae el suelo. Lamentablemente aquí la grabadora me dio un pequeño fallo y no pude grabar como cogí la última bandera. Pero bueno, pude grabar justo después de coger la última bandera y seguro que os hacéis una idea. Solo ha quedado la bandera 9 de 10. Y con este globo dorado ya tenemos 12 de 13 para que nos den el trofeo por tener los 13 globos dorados. Nos estamos acercando al final del juego. Vamos con la última pantalla, Pesadilla Espinosa. Para esta pantalla me he puesto al vikingo, a ver si nos da un poco de suerte. Como veis tenemos pinchos que van cambiando, van subiendo y bajando. Tanto esos grandes que hay en los huecos del barranco como los que hay por toda la pantalla por el suelo. Aquí el consejo que os puedo dar es paciencia. Pasar cuando no haya pinchos y si los hay, esquivadlos saltando. Deciros que los pinchos solo matan cuando han salido del todo. Cuando están ahí a punto de salir, ahí no matan. Vamos bien porque todavía conservamos el escudo y llevamos ya 6 banderas. A que mira, por hablar ya nos han quitado una. Pero bueno, solo nos quedan 3 banderas. Y como aparecen rojas, eso significa que es la primera vez que llegamos hasta aquí. Hasta la bandera número 7, ahora la número 8. Y ya estaríamos en el momento clave, que ya sabéis. Por suerte hemos aparecido al lado del globo, así que vamos a cogerlo y vamos rápidamente hasta la meta. Y con esto ya estaría el trofeo de tener las 30 banderas del mundo Bosque Maldito. Y ahí tenemos el trofeo por tener ya los 13 globos dorados. Que sería, por así decirlo, el trofeo más difícil del juego. Ahora solo nos quedarían dos cosas para conseguir el platino. La primera es pasarnos este final boss. Y la segunda, pasarnos un mundo extra. Que simplemente consta de una pantalla con 20 banderas. Pero no nos adelantemos. Vamos primero con este final boss, que se trata de una calabaza gigante. Afortunadamente esta reina de la calabaza siempre va a hacer los mismos patrones de ataque. Ahora os voy a dejar mi primer intento, que me ha matado enseguida, pero enseguida. Y tras unos cuantos intentos, llegaríamos a este trozo de vídeo. En el que ya no sabemos sus movimientos, que siempre van más o menos en el mismo orden. Primero unos pinchos largos que salen de abajo arriba. Después calabazas que lloven del cielo. Os recomiendo que os quedéis debajo de estas dos plataformas, porque las calabazas rebotan y nos da mucho más tiempo para esquivarlas. Y tras esquivar estas calabazas, ya le podemos dar su primer toque. Y ahora va a repetir lo que acabamos de hacer, solo que un poquito más difícil. Porque ahora, por ejemplo, nos pone pinchos en la parte de arriba del todo. Tenemos que esquivar las espinas que salen del suelo. Apretando izquierda o derecha lo más rápido posible para intentar quedaros en el sitio. Ahora este ataque es nuevo. Simplemente basta con saltar esas espinas. Y ahora otra vez van a volver a llover calabazas del cielo. Como veis, la reina calabaza nos acaba de poner pinchos en la mejor zona para esquivar esta parte de la pantalla. Así que tenemos que esquivarlas en el centro, porque podemos verlas venir. Y si no, pues en cualquiera de los lados, pero de arriba. Y ahora esta fase también sería nueva. Y consiste en quedarse lo más quietos posible en el sitio donde veáis que no van a salir espinas. Y después de esto ya le podremos dar el segundo golpe, saltando sobre ese botón naranja que hay. Y ahora quedaos en esa plataforma porque es el único sitio donde no hay pinchos, la de arriba a la izquierda. Y otra vez repetir lo que hemos estado haciendo, pero más difícil. Ahora tenemos dos calabazas por ahí, intentando golpearnos, que si podéis y os sale, os podéis quitar una de en medio saltando encima de ella. Y ahora otra vez, nos va a tirar calabazas desde el cielo. Y ahora cuando pegue un grito, nos subimos arriba, porque se van a quedar esos pinchos fijos abajo del todo. Acabamos de quitar a un murciélago de esos de calabaza. Simplemente tenemos que aguantar aquí hasta que salga el tercer botón. Y en cuanto salga ese botón naranja que es su punto débil, dejad el muñeco que corre hacia la izquierda, sin saltar. Cae directo sobre ese botón. Y con esto ya tendríamos el trofeo de haber derrotado al final boss de este juego. Nos recompensan con un montón de caramelos y solo nos queda una pantalla extra. Esperamos un poco a que avancen los créditos para poder llegar a este nuevo mundo. Y os voy a ir adelantando que este nuevo mundo solo tiene una pantalla, pero la pantalla que tiene son 20 banderas. Así que nos va a costar un poco. Como veis, para llegar a esta área secreta nos hacen falta las 125 banderas, así como los 13 globos dorados. Por eso es necesario completar el juego al 100% para sacarnos el platino. Y como esta pantalla nueva va a tener 20 banderas, por eso os dije al principio del vídeo que serían 145 banderas. Este trofeo salta de manera automática en cuanto nos abduzca el ovni. Y vamos ahora con la última pantalla. Además de plataformas que electrocutan, tendremos también puertas que nos hacen de atajos en la pantalla y plataformas rosas que nos catapultarán directos hacia arriba, dándonos un buen impulso. Si os fijáis en el fondo de la pantalla está el planeta Tierra. Ahí de fondo lo veis. Cuando llevemos unas cuantas muertes, de repente cambiará esa Tierra. Y se volverá como la que veis en la imagen. Cuando eso pase os darán el trofeo, ¿eso es la Tierra? Simplemente es ir jugando esta pantalla hasta que salte el trofeo. Porque un par de muertes vais a tener seguro. Y cuando ya tengáis el trofeo de eso es la Tierra, simplemente es jugar la pantalla para conseguir las 20 banderas. Y el ansiado trofeo platino. Como podéis ver me he puesto el agente secreto de los Men in Black para que nos dé suerte en esta pantalla. Porque es que además he visto que le pegaba mucho con la temática de la misma. En esta pantalla, como en todas, fijaos mucho en la distancia que tenemos hasta la bandera. En este caso 53 metros arriba a la derecha. Eso será útil a la hora de trazar vuestra trayectoria, por si coger una puerta o un rebotador de estos que nos impulsan hacia arriba. Bien, ya llevamos 6 banderas de 20 y todavía conservamos el escudo. 7, solo nos quedan 13. Y cuando aparezcáis encima de la bandera, intentad planear para hacer tiempo. Y así ese fantasma que generemos irá más despacio. Y aquí lo mismo, como está abajo, os recomiendo que planeéis para llegar más despacio. Y con esto habríamos llegado al ecuador de la pantalla. Tenemos 10 banderas de 20. 11 ya. Venga, que ya solo nos quedan 6. Como veis, como aparece la bandera roja es porque nunca habíamos llegado tan lejos. Ya llevamos 15. Solo nos quedan 5 banderas para completar el juego. 4 más y ahora tenemos la suerte de que ha aparecido bastante cerca, por abajo. Y nos ha tocado maniobrar un poco para no electrocutarnos. Como veis, la cosa pinta muy bien porque tenemos todavía los escudos y solo nos quedan 3 banderas. 2 con esta. Vamos a por la última y lo bueno de esta pantalla es que como no hay globo dorado, podemos ir directos. Nos acaban de quitar el escudo pero no pasa nada. Ya está, ya lo hemos conseguido. Nos acaban de dar el trofeo el campeón de la ciudad por tener todas las banderas del modo campaña. Y ese de no más clones por tener todas las banderas de esta última pantalla, del área secreta. Ahora ya os podéis relajar, podéis estar tranquilos porque ya hemos conseguido todo. Ahora es cuestión de segundos que nos den 2 trofeos más así como el platino. Os voy a acelerar un poco estos créditos porque ya hemos terminado y al final me ha quedado un vídeo muy largo. Cuando terminen los créditos nos darán 2 trofeos por haber completado el juego al 100%. Uno el de la pila gigante de canamelos y otro del chico más cool que nos da el disfraz de la cabra motorista. Y eso es todo por mi parte, espero que os haya servido esta guía y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!